Amor Amor La calle En que nos vimos La noche Cuando nos Conocimos Amor Las cosas Felices Los adoro Vivo Amor Adoro La forma En que sonríes El amor En que a veces Me ríes Adoro El amor 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 El brillo de tus ojos Dulce Vuelta con su labio Amor Vuelta con su vida Vuelta con su camino Vuelta con su vida Vuelta con su vida Vuelta con su vida No duérces, labios brotos Adiós, no me suspiras No caminas, yo te afloro Viva mía, yo, yo te adoro Viva, viva mía Yo, yo te adoro Viva, viva mía Viva, viva mía